El delantero español del Real Madrid Álvaro Morata aceptó un contrato de 7.5 millones de euros por temporada que le propuso recientemente el Milán, según adelanta hoy el diario italiano La Gazzetta dello Sport en su portada. El director deportivo del Milán, Massimiliano Mirabelli, viajó en los últimos días a España y convenció a Morata para ser el delantero titular del club milanés en la próxima temporada, a la espera de llegar a un acuerdo con el Real Madrid, asegura el medio citado. Tras conseguir el visto bueno de Morata, el Milán se prepara para abrir las negociaciones con el club blanco y está dispuesto a llegar hasta una oferta de 60 millones de euros para hacerse con el internacional español. El club milanés planea vender al colombiano Carlos Batca, que perdió la confianza del técnico Vincenzo Humantela, y está dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero para hacerse con un delantero que ya conoce la liga italiana, al haber estado dos años en el Juventus. El diario italiano alega en sus páginas internas que Morata llegó a la decisión de dejar al Real Madrid tras su poco protagonismo y que prefiere disputar la Liga Europa con el Milán a otra temporada como sustituto en el equipo que entrena el francés Zinedine Zidane. Morata disputó 26 partidos este año en la Liga Española y marcó 15 goles, aunque solo estuvo en el campo durante 1.331 minutos, ya que en la mayoría de los casos salió desde el banquillo.